El que tengamos en Colombia más de 9 millones de víctimas del conflicto armado nos conduce a reflexionar sobre lo que ha pasado en nuestro país. Desde el Gobierno del Cambio, estamos comprometidos con la paz total. Alrededor de las soluciones duraderas, la sanación, la confianza y la garantía de la no repetición y reconocemos en la educación un motor transformador fundamental para alcanzar esta meta como sociedad. Invitamos a todas las comunidades educativas a este 9 de abril que nos unamos en un solo latido para conmemorar la memoria de las víctimas. Por esto, desde el Ministerio de Educación Nacional, acompañamos la Jornada de la Educación Abraza a las Víctimas. Y para ello, hemos desplegado todo un equipo de formación integral hacia 42 lugares en todo el territorio nacional. En cada lugar sonarán los tambores durante 60 minutos. Y así, el latido del corazón será un tambor. Un minuto son 60 latidos. Para 9 millones son 150 mil latidos. 150 mil segundos son 42 horas. 42 actividades de una hora efectuadas simultáneamente. Todo el país, el pálpito de 9 millones de víctimas. 9 millones de historias para nunca más repetir. Colombia, potencia de la vida.